Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valladolid. El canal de nuestra gente. Hoy es un día histórico para el Departamento del Cesar. Con la presencia del Ministro de Interior Daniel Palacio, del Director Nacional de Planificación Luis Alberto Rodríguez, del Gobernador del Cesar, del Alcalde de Valleupar, se inició la vacunación contra el COVID en el Hospital Rosario Pumarejo de López. La primera en vacunarse fue la jefe de enfermería. Sencillamente hoy es un día de alegría, en donde en el Cesar iniciamos este proceso de vacunación, un proceso de vacunación gratuito, seguro, y que será masivo para todos los colombianos. Justamente aquí, al interior del Hospital Rosario Pumarejo de López, fueron vacunadas las seis primeras personas contra el COVID-19. La primera en recibir la vacuna fue la enfermera Ovalis Molina. Que se vacunen la vacuna contra el COVID-19 es la esperanza de vida. Al show mediático que se ha armado con la llegada de las vacunas COVID-19 al Departamento del Cesar y a otras secciones del país, le han salido el paso a algunos médicos sindicalistas para pedir más responsabilidad con este centro asistencial, el Hospital Rosario Pumarejo de López, y que se pongan a paz y salvo con los empleados que le deben varios meses. Antes que la problemática por el COVID-19, que afecta a todo el mundo, a nosotros el talento humano en salud en Colombia, y más específicamente en el municipio de Bayupar, el estado de postración en el que nos encontramos por el incumplimiento del pago, yo creo que está causando más estrago que el mismo virus. Nueva cédula digital, revocatoria de mandato en los municipios, la presencia de la registraduría en la zona indígena de este departamento, de igual manera, la presencia de la registraduría en el barrio primero de mayo de Bayupar, fueron algunos de los anuncios que hizo el registrador nacional del estado civil durante su visita a Bayupar. Por parte de la registraduría, se implementan ya las tecnologías en la registraduría especial de Bayupar para sacar la nueva cédula electrónica y digital para todos los ciudadanos. Vamos a activar las funciones del registro civil de carácter móvil, eso gracias a la gobernación y en 15 días inauguraremos junto al señor alcalde y el gobernador la nueva registraduría auxiliar de la plaza primero de mayo. Están suspendidos los procesos de revocatoria hasta que el Ministerio de Salud nos dé los protocolos de bioseguridad para la recolección de firmas. En el próximo mes de julio estarían listas las obras del Centro Histórico de Bayupar, así lo anunció la gerente del SIVA, Catriz Zamorelli. Las obras del Centro Histórico en lo correspondiente al capítulo de vías y espacio público, que es lo que ejecuta el Sistema Estratégico de Transporte en cabeza del SIVA-SAS, no presentan atraso a la fecha. Estas obras de infraestructura a quienes más van a beneficiar es a ellos mismos, porque entre más haya espacio para la gente, para que la gente entre al centro y camine de forma segura y digna, pues más van a poder adquirir los bienes y servicios que ellos están prestando. Las autoridades realizaron la demolición de un inmueble ubicado en la calle 19B con carrera cuarta del barrio Santo Domingo de Valledupar, lugar donde se expendían sustancias psicoactivas. Hombres armados secuestraron la tarde de ayer al comerciante Ciro Contreras, tío del alcalde del municipio de Pelaya, Alessander Quintero. Este hecho fue frustrado gracias a una rápida reacción de los miembros de la Fuerza Pública tras un enfrentamiento con los delincuentes. La víctima fue liberada en el sector de Guamalito, jurisdicción de Norte de Santander. Doce días después de ser baleado mientras caminaba por el barrio Bello Horizonte de Valledupar, murió en el hospital Rosario Pumarejo de López Juan José Álvarez Carifa, de 25 años, natural de Venezuela. Los responsables de este ataque fueron dos sujetos motorizados. Las autoridades indagan sobre los móviles de este hecho. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Gracias, profesor. ¡Qué bendición! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Vamos a los colegas! ¡Aquí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos a aplicar la vacuna en el brazo! ¡Muy trabajada! ¡Vamos a la vacuna! ¡Va a sentir un leve dolor en el momento de la aplicación! ¡Normal! Ya sabe que ella sabe En el marco del inicio del plan nacional de vacunación contra el COVID-19 La ciudad de Valledupar aplicó este viernes 19 de febrero La primera vacuna de vida a Jolvanis Molina Suárez Una enfermera jefe de la S. Hospital Rosario Pomarejo de López Esperamos que baje esta pandemia Que disminuyan los enfermos, los contagiados Y por ende disminuyan la mortalidad de pacientes por COVID-19 ¿Qué es más importante para ti? ¿La vacuna que vas a recibir hoy o la vacuna económica que no has recibido? Es más importante la vacuna que se va a recibir hoy ¿Cómo está el hospital contigo en materia de laboral y pagos de tus mesadas? Al día, AGM, que es con la cooperativa que yo estoy vinculada al hospital Está al día en los pagos con nosotros ¿No les den un peso a esta hora? No, AGM no nos debe nada ¿Qué recomendación haces tú como enfermera a las personas que creen Y que esta vacuna no les va a servir y no quieren vacunarse? No, que se vacunen La vacuna contra el COVID-19 es la esperanza de vida Es esa esperanza que estamos buscando Es esa luz al final del camino que va a mitigar esta pandemia La jornada inicial de inmunización se realizó en el hospital Rosario Pomarejo de López Con un grupo de seis personas que trabajan en la UCI COVID-19 Y posteriormente la clínica de alta complejidad A las que el municipio entregó las primeras dosis Bueno, yo pienso que la vacuna tiene que ser algo muy importante para las personas vallenatas Especialmente nosotros los médicos estamos en primera línea Teniendo esta endemia que se ha vuelto ya Y bueno, brindarle más seguridad a nuestros pacientes Para poderlos tratar como debe ser Y ya no tener miedo con esta enfermedad Con la aplicación de las 1.050 dosis de la vacuna de Pfizer Se da inicio a la vacunación de las dos IPS Con personal de salud de primera línea de batalla frente al COVID-19 en la capital del Cesar Sencillamente hoy es un día de alegría En donde en el Cesar iniciamos este proceso de vacunación Un proceso de vacunación gratuito, seguro Y que será masivo para todos los colombianos Al respecto, Daniel Palacios, ministro del Interior Indicó durante la jornada de inmunización Que estos son los resultados de la gestión del gobierno nacional Junto a los territorios para salvaguardar la vida de todos los colombianos Bueno, hoy le podemos decir a la ciudadanía Que iniciamos con la vacunación al personal médico de primera línea En donde incluimos a médicos especialistas, médicos generales Enfermeras jefes, enfermeras auxiliares, camilleros Conductores de ambulancia Inclusive también participan los vigilantes de la sala UCI Entonces, por ese lado nos sentimos muy complacidos Y creo que hay que reconocerle al gobierno nacional La gestión que adelantó Porque sé que esto fue algo complejo, difícil Por su parte, Leonardo Regocés Delegado del Ministerio de Salud y la Protección Social Dijo que se empezó por las personas Que más riesgo han tenido de contraer la enfermedad A su turno, la trabajadora de la salud De la primera línea de atención al COVID-19 Madre de familia y con 42 años de edad Agradeció la oportunidad de ser la primera mujer y ciudadana Vacunada en Valledupar De acuerdo a la Secretaría Local de la Salud Las 1.050 dosis serán distribuidas cada día a las IPS Priorizadas a fin de conservar la cadena de frío Durante los cinco días que realice la aplicación del biológico Al personal de la salud Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 número 13 C109 Valledupar Cesar 316-808-7016 Unidades pertenecientes a la seccional de investigación criminal Sijín del Cesar Realizaron en las últimas horas La demolición de un inmueble ubicado en la calle 19B del barrio Santo Domingo Hoy le estamos entregando a la ciudadanía este resultado Un procedimiento inédito La demolición Un procedimiento administrativo Con el apoyo de nuestro alcalde Bajo las directrices del gobierno nacional Lo importante aquí es erradicar completamente el microtráfico Y que estos bienes sean destinados para un uso diferente Este operativo contó con la presencia de delegados del gobierno nacional Y autoridades políticos administrativas de Valledupar Y maquinaria de la alcaldía de Valledupar Dando inicio al cumplimiento del plan 100 contra el microtráfico en el Cesar El presidente de la república ha sido muy claro Que el que la hace la paga Y aquí estamos viendo hoy el resultado De una olla, la olla de Santo Domingo Emblemática aquí en la ciudad Más de 6 allanamientos 700 metros dedicados al expendio del microtráfico A envenenar a nuestra juventud Hoy, gracias al trabajo conjunto A la determinación del alcalde Melio Castro Al trabajo de nuestra policía Hoy le estamos cumpliendo a Valledupar Demoliendo esta estructura Este inmueble en estado de abandono Era utilizado para la comercialización Y consumo de sustancias de estupefacientes Generando una afectación en la percepción de seguridad Convirtiéndola en una zona de miedo Para la comunidad que reside y transita Por el sector de esta localidad La actividad contó con el liderazgo del señor coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia Comandante del Departamento de Policía Cesar Ministro del Interior Daniel Palacios Martínez Alcalde de Valledupar Melio Castro Personería Municipal Inspector de Policía y Secretaría de Planeación Municipal Los cuales supervisaron el desarrollo de la actividad Seguimos imponiendo el orden en Valledupar El orden en una estrategia que se ha dispuesto Para este 2021 Para rebatir toda comisión delictiva Relacionada con el microtráfico Que tanto afecta a nuestra sociedad y nuestra juventud En esta ocasión nos encontramos En la diligencia de demolición de una vivienda Que estaba totalmente identificada Con identificación técnica y de especialidad Por parte de la Policía Nacional Con la comisión delictiva Que afectaba no solamente El sector del barrio Santo Domingo Sino toda la zona de la Comuna 1 Con la demolición de este inmueble Se ataca de manera frontal Las zonas de miedo Contribuir al mejoramiento De la percepción de seguridad A la comunidad cesarense Durante las 24 horas del día Asimismo, cabe resaltar Que este inmueble había sido allanado En tres oportunidades Durante el 2019 y 2020 Los delincuentes Cada día se las ingenian Para robar vehículos Sin embargo Existe una empresa en Valledupar Que los recupera GPS Alarma CYJ Que ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad Y además Venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obten los servicios de GPS Alarma CYJ Y si algún delincuente Se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos En la diagonal 18D Número 2050 En los Caciques GPS Alarma CYJ Los delincuentes Cada día se las ingenian Para robar vehículos Sin embargo Existe una empresa en Valledupar Que los recupera GPS Alarma CYJ Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad Y además Venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obten los servicios de GPS Alarma CYJ Y si algún delincuente Se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos En la diagonal 18D Número 2050 En los Caciques GPS Alarma CYJ Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Dale gusto a tu paladar Saboreando los más Deliciosos postres Y con qué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos Todo tipo De tortas Tooth cakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café De origen Visítanos en la carrera 10 Número 13 18 Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace Diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica Con mayor velocidad y estabilidad en la navegación Y con conexión punto a punto o G-PON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones Y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel Comunicación sin límites La Paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peruches, plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las almohámaras La Paz Cesar Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios Y el desarrollo del sector salud Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento Siendo la marca de mayor proyección comercial Que siempre piensa en tu bienestar Distribuidora Farmacentro Un paseo en bicicleta organizado por un grupo de amigos terminó en tragedia Un joven falleció por inmersión luego que se lanzara de la cascada Un lugar caracterizado por su bello paisaje Ubicado en el corregimiento de Media Luna jurisdicción del municipio de San Diego Este medio de comunicación conoció que la víctima Quien estudiaba ingeniería mecatrónica en la Universidad Nacional C de La Paz Salió a tempranas horas de la mañana desde Valladupar hasta la mencionada población Para llegar a ese lugar hay que recorrer por lo menos dos horas en motocicleta Saliendo del casco urbano de San Diego Estamos acá en la vereda Caño de Padilla jurisdicción del municipio de La Paz Donde perdió la vida un joven del municipio de San Diego de 19 años Estuvimos en el lugar de los hechos En compañía del señor alcalde del municipio de San Diego El doctor Carlos Mario Calderón Y amigos y familiares También llegó la ambulancia del centro materno infantil de Media Luna Estoy acá en el sitio Entrada a la cascada Un sitio turístico de esta vereda Al llegar al sitio los visitantes decidieron bañarse en las aguas frías del afluente Decidió lanzarse de la cascada pero no volvió a salir Sus acompañantes alertaron a los organismos de socorro Y miembros de la defensa civil y el cuerpo de bomberos Acudieron al llamado y luego de varios minutos encontraron el cuerpo sin vida Agentes del CTI de la fiscalía Trasladaron al cadáver hasta la morgue de Valladupar Donde efectuaron el procedimiento de la necropsia Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia En reciente compromiso adquirido en el corregimiento de los venados Se instala un comando situacional y hoy arroja los primeros resultados Se logra la captura en Florencia de un sujeto conocido como Omar Enrique López Alias Cabeza de Huevo Por el delito de porte ilegal de armas Momentos en que integrantes del modelo Realizan actividades de control, registro Se logra la captura de este sujeto Quien portaba un arma de juego Tipo revólver, calibre 32 Con dos cartuchos para el mismo Omar López Es un delincuente reconocido, prolífico Al cual se le asocian conductas como el hurto en las diferentes fincas Y también recientemente en las residencias de este corregimiento Y los demás corregimientos vecinos Es de resaltar que este sujeto presenta antecedentes Por el delito de hurto Acto sensual violento Fabricación, porte y tráfico de armas de fuego Munición, violencia contra servidor público Finalmente es dejado a disposición de la URI Para que responda por estos delitos Y en especial el porte ilegal de armas El comerciante aguachiquense Ciro Contreras Fue secuestrado en la tarde de este jueves En una finca de un familiar En inmediaciones a la localidad de Peraya Por dos sujetos que llegaron Supuestamente a comprar unas gallinas Se conoció que los dos secuestradores Provistos de armas de fuego Redujeron a las personas que estaban en la finca Y se llevaron a Ciro Contreras En la camioneta de su propiedad Al conocerse el plagio Las autoridades iniciaron acciones pertinentes Y en el sitio conocido como La Bogotana Corregimiento de Guamalito, norte de Santander El ejército se enfrentó a los secuestradores Lo que obligó a los delincuentes A lanzar del vehículo al comerciante Quedando así en libertad La víctima, tío del alcalde No sufrió heridas de consideración Luego que fuera arrojado del automotor Y su estado de salud es estable Las autoridades indicaron que se desconocen A qué tipo de organización delincuencial Pertenecen los secuestradores de Contreras 12 días después de ser baleado Mientras caminaba por el barrio Bello Horizonte de Valledupar Murió en el hospital Rosario Pumarejo de López Juan José Álvarez Carifa De 25 años De nacionalidad venezolana Los responsables de este ataque Fueron dos sujetos motorizados El extranjero, quien era vigilante comunitario Inicialmente fue conducido Al hospital Eduardo Arredondo Daza Sede La Nevada Pero debido a la gravedad de las heridas A la altura del cuello Fue trasladado al mencionado Centro asistencial de mayor nivel Con el paso de los días La salud de Álvarez Carifa Se fue deteriorando Hasta que un paro cardiorrespiratorio Acabó con su vida Agentes de la Sijín de la Policía Realizaron la inspección técnica al cadáver Y lo condujeron hasta la morgue De la capital del Cesar Donde efectuaron las labores forenses Las autoridades policiales Realizan la indagación De este hecho violento Para determinar los móviles Y las identidades De los responsables Nueva cédula digital Revocatoria de mandato En los municipios La presencia de la registraduría En la zona indígena De este departamento De igual manera La presencia de la registraduría En el barrio primero de mayo De Valledupar Fueron algunos de los anuncios Que hizo el registrador nacional Del estado civil Durante su visita a Valledupar Nos encontramos hoy En el departamento de Cesar En compañía De nuestro señor gobernador Para hacer anuncios Muy importantes Por parte de la registraduría Se implementan ya Las tecnologías En la registraduría especial De Valledupar Para sacar la nueva cédula Electrónica y digital Para todos los ciudadanos En el departamento Se va a abrir una nueva sede De una registraduría auxiliar En la plaza primero de mayo Y junto con el señor gobernador Vamos a iniciar el convenio No solo para habilitar La nueva estructura De la planta física De la delegación Para condicionarla A las personas discapacitadas Sino arrancamos Un plan de campañas Para el subregistro Sobre los niños Que no han sido registrados En el departamento Del Cesar Junto a la gobernación Vamos a activar Las funciones Del registro civil De carácter móvil Eso gracias a la gobernación Y en 15 días Inauguraremos Junto al señor alcalde Y el gobernador La nueva registraduría auxiliar De la plaza primero de mayo ¿La implementación De esta cédula De esta cédula electrónica Implica que las físicas Dejarían de funcionar ¿O cómo sería el proceso? No lo hemos dicho El gobernador La va a tramitar en estos días Se la vamos a otorgar Se mantiene la misma cédula De hologramas Es una cédula Que se adquiere por duplicado A través de la página Pero es la cédula Que va a ser la nueva cédula De los colombianos En los próximos años Vamos a migrar a ese ya Se podrá aportar En el celular Y nunca más Se va a volver a perder La cédula Entonces ¿Qué va a pasar Con los municipios? Además de Valledupar 24 municipios ¿No va a haber Registraduría móviles O algo similar? Vamos a hacer campañas Con el señor gobernador Por todo el departamento Con la Secretaría de Salud Donde nos indique Donde hay su registro De niños Pero lo importante Es arrancar En Valledupar Vamos a hacer En este primer trimestre Valledupar Y donde nos indique El señor gobernador En los municipios Donde haya su registro ¿Qué quiere decir? Donde no estén niños registrados Registraduría Además el esfuerzo Que hacen ustedes En los temas de revocatorias En los municipios Del Cesar Hay varios municipios Y en Colombia muchos Quedó claro Al día de hoy Les doy el dato La semana pasada Era 58 Ahora estamos en 65 Están suspendidos Los procesos de revocatoria Hasta que el Ministerio de Salud Nos dé los protocolos De bioseguridad Para la recolección de firmas Aspiramos que el Ministro de Salud En las próximas semanas Nos diga Cuáles son los lineamientos Para la recolección de firmas En este mismo sentido De la recolección de firmas También hay un tema En la registraduría De muertos Que siguen apareciendo Con cédulas vigentes ¿Cómo se va a manejar Este tema? Nosotros hablábamos Con el gobernador Que ya tenemos El piloto Aprobado con el gobierno nacional Para hacer la depuración Del censo electoral No solo los muertos Los muertos Que hay en el censo No son responsabilidad De la registraduría Sino que los familiares No registraron la defunción Vamos a ir a buscar Esos registros de defunción También vamos a depurar 360 mil registros Vamos a revisar De venezolanos Que se inscribieron Con supuestos padres colombianos A través de la figura De los testigos Valleupar Fue uno de los municipios O ciudades Donde más hubo este registro Vamos a hacer la depuración Del censo electoral Para las elecciones Del 2022 En caso de que haya sido Un registro civil Falso Con testigos falsos Y que no se acredite La calidad de padres colombianos El registro se anulará Y se cancelará La cédula En el censo electoral Anuncio importante El día de mañana Vamos a ir con los delegados Departamentales Ustedes saben que hay Una registraduría Auxiliar En la sierra En el pueblo En Abusimake Y tenemos un compromiso De nombrar un registrador De la comunidad Arahuaca El anuncio que vamos a hacer Es que con los delegados Vamos a revisar Las hojas de vida Que nos postuló La comunidad Y vamos a cumplir Que se nombre Un registrador De la comunidad Arahuaca En la sierra Dale gusto A tu paladar Saboreando Los más deliciosos Postres y conqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos Todo tipo de tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café de origen Visítanos en la carrera diez Número trece dieciocho Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al tres catorce Tres diez catorce catorce Y cinco ochenta y ocho Ocho ochenta y seis Treinta y nueve Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Los delincuentes Cada día se las ingenian Para robar vehículos Sin embargo Existe una empresa En Valledupar Que los recupera GPS Alarma Seye Jota Te ofrece los servicios De monitoreo Veinticuatro siete Alarma doble vía Alarma con encendido A distancia Alarma con sensor De proximidad Y además Venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obten los servicios De GPS Alarma Seye Jota Y si algún delincuente Se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos En la diagonal dieciocho De Número veinte Cincuenta En los caciques GPS Alarma Seye Jota Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos Diecisiete mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el dos mil veintiuno Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Dale gusto a tu paladar Saboreando los más Deliciosos postres Y con qué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo De tortas Tooth cakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Ven y disfruta Nuestro café De origen Visítanos en la carrera diez Número trece dieciocho Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al tres catorce Tres diez catorce 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 Y cinco ochenta y ocho Ochenta y seis treinta y nueve Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez Número trece c ciento nueve Valle Dupar Cesar Tres dieciséis Ocho cero ocho setenta dieciséis Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Esto nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica Con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o GPON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel comunicación sin límites La paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones el poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah y para los niños también Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza Promociones el poderoso Frente al parque de las almohámaras La paz Cesar Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento Siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar Distribuidora Farmacentro Hoy es un día histórico para el departamento del Cesar Con la presencia del ministro de interior Daniel Palacio Del director nacional de planeación Luis Alberto Rodríguez Del gobernador del Cesar Del alcalde de Bayupar se inició la vacunación contra el COVID en el hospital Rosario Pumarejo de López La primera en vacunarse fue la jefe de enfermería Muy buenas, gracias por la oportunidad Santiago Para poder darle a conocer a la comunidad La realidad que nos viene agobiando a todo el talento humano en salud Que en el departamento del Cesar Y más específicamente en el municipio de Bayupar Quienes veníamos vinculados con entidades de carácter público No siendo menor la crisis también en el sector privado Pero bueno, debemos mencionar que hoy es penosa la situación Que desde el año pasado iniciamos unos movimientos de protesta Pues reclamando el pago de unos honorarios atrasados Que para esa época ascendían aproximadamente a 11 meses Llegaron unos recursos en el mes de diciembre Provenientes del Ministerio de Salud Con eso se abonaron a la deuda 5 meses Y hoy podemos estar hablando que algunos especialistas en el hospital Rosario Pumarejo de López les adeudan 10 meses A otros 8 no es una suma uniforme No es una deuda uniforme A unos más, a otros menos Pero en promedio unos 8 meses a los especialistas Así es, yo he venido promocionando una imagen En redes sociales en la cual está un trabajador de la salud Cargando en un lado A la falta de pago, al incumplimiento en las obligaciones De honorarios y salarios para comentar en tu mano Y por el otro lado está el COVID El virus del COVID-19 Pero en últimas Yo creo que la amalgama o la mezcla de esos dos eventos Definitivamente nos han arrinconado a grado extremo Y hoy quizás pudiéramos decir que Que antes, que así como usted lo ha mencionado Que antes que La problemática por el COVID-19 Que afecta a todo el mundo A nosotros el talento humano en salud en Colombia Y más específicamente en el municipio de Bayúpar La El estado de De postración en el que nos encontramos Por el incumplimiento del pago Yo creo que está causando más estrago que el mismo virus Yo pienso que O comulgo con ese concepto Sin ser pesimista Porque Naturalmente Bienvenida a las vacunas Si eso Es lo que de una forma u otra va a poder contener A la pandemia Pues que vengan las vacunas Pero yo creo que Todo este boom mediático Que se ha originado Con ocasión de De la llegada del punto 5% De las vacunas Que van a cubrir la población En este país Me parece completamente Salido de todo contexto De la realidad Es un show Que lo que busca es Lograr Llamar la atención De los incautos Pretendiendo hacer campañas políticas Eso es lo que están haciendo Tratando de De Buscar Adeptos Para las próximas campañas Que se avecina Naturalmente Yo venía Trabajando en el hospital Rosario Pumarejo López A través de La asociación sindical De Ginecología y Obtetricia Del Cesar Asgose Un contrato Que venía Suscitándose Con el hospital Desde Hace aproximadamente Unos 7 u 8 años Previo a eso Veníamos contratando Con el hospital A través de La asociación De ginecología Pero el gobierno Modificó la forma De contratación De tal forma Que veníamos vinculados Con el Rosario Este sindicato Aproximadamente 15 años En el año Previo 2020 Iniciamos la protesta Por el incumplimiento En el pago Esas protestas Llegaron hasta El mes de noviembre No es de Es de Conocimiento Público Que una de las personas Que venía liderando Todo este proceso Era Julio Julio Peralta Y que gracias A toda esa Movilización Y a toda La visibilización Que se hizo Del problema Que agobia El hospital La gerente En una forma De retaliación Tomó la decisión De no renovarle El contrato A la asociación Sindical De ginecología Obtetricia Pero en el fondo Lo que pretendía No era no renovar El contrato Era apartar Del camino A una persona Que le resultaba Completamente Incómoda Y a fe que Hasta el día de hoy Lo ha conseguido Yo estoy Desvinculado Del hospital No tengo No tengo Ningún tipo De relación Contractual Ni laboral Ni con El hospital Rosario A través del sindicato Ni de ninguna Otra forma Entonces Eso lo que Deja ver A claras Luces Es que Aquí no se puede Protestar Aquí Reclamar Los derechos Que se vienen Siendo conculcados A todos los ciudadanos Se convierte Entonces en un delito Ahora pasé yo De ser Entonces según La gerente del hospital De ser víctima A ser victimario Estoy Atacando a una administración Que a todas luces No pretende Sacar a buen puerto Al hospital Sino Conducirlo al exterminio Y de hecho Eso está pasando Hoy en el hospital No se está facturando Ni siquiera un tercio De lo que se facturaba Hace unos tres años Y esto está conduciendo Al colapso financiero De la institución Y de hecho Ya no se está facturando Sino En el mes de enero La facturación El giro directo Llegó por 700 millones de pesos Cuando En personal El hospital Debe cubrir obligaciones Del orden De los 3 mil millones de pesos Y ahora En el mes de febrero El giro directo Llegó por 1.400 millones de pesos 1.200 1.400 No tengo la cifra exacta Pero más o menos Rodea ese monto De tal forma que Uno lo que observa Es que Vamos conduciendo Vamos en la procesión Que va a conducir Al hospital Al exterminio A eso vamos Santiago Penosamente es así Y necesitamos Naturalmente El acompañamiento De toda la ciudadanía Para impedir Que eso ocurra El mensaje Necesitamos la movilización De la comunidad Necesitamos el acompañamiento Decidido De los medios de comunicación Necesitamos que La clase política Que ha hecho Oídos sordos A una problemática Tan monumental También Tome parte activa Y que Sea propositiva Frente a la problemática Y naturalmente Necesitamos el concurso De la administración Departamental En cabeza Del gobernador Del Cesar Que se ha hecho Oídos sordos Y ojos ciegos A esta problemática No ha presentado Un plan de salvamento Simplemente Las políticas Que se vienen Ejecutando En el hospital Es Con el giro directo Y los recursos Que se van captando Hacer una distribución De ellos Para prioritariamente Cumplir obligaciones Con proveedores Pero con el personal Y con el talento humano No es así Entonces Si la gobernación Del Cesar Y la Secretaría De Salud Departamental Toman cartas En el asunto De una forma activa Si la comunidad Se moviliza Para visibilizar Aún más El problema Si los medios De comunicación También lo hacen La sociedad Todo el mundo Toma parte En el asunto Yo creo que Podremos lograr Impedir Que el hospital Fenezca En el próximo mes De julio Estarían listas Las obras Del centro histórico De Valledupar Así lo anunció La gerente Del CIVA Catriz Zamorelli Venimos desde El sistema Estratégico De transporte Haciendo Todas las obras De infraestructuras Necesarias Para la implementación Precisamente De esta operación Operación Que como he denominado Yo el año 2021 El año de la esperanza Vamos a poder ver Materializada Muy pronto Dios mediante Con algunas Modificaciones Legales Y constitucionales Que tuvo que hacer El gobierno nacional En la ley Del plan nacional De desarrollo Para habilitarnos A nosotros Los sistemas Los entes gestores Los sistemas De transporte Hacer inversiones En temas De CAPEX De operación Básicamente Material rodante Es decir Buses Y tecnología Para poder implementar El sistema ¿Por qué? Porque básicamente Con los niveles De demanda Que tenemos En las ciudades Como la nuestra Por ejemplo Los operadores Del transporte No iban a poder Ser capaces De hacer Estas inversiones So pena De que el municipio Tuviera que cubrir Un déficit Grandísimo Con el cual Con el cual No iba a poder El municipio Entonces En esas Estamos Dios mediante Muy pronto Vamos a tener Este aval Para aperturar Las licitaciones Públicas Correspondientes A la adquisición De buses Y adquisición De tecnología Y esto Nos llevaría A que En el segundo Semestre del año O antes de finalizar El año Podamos tener Rodando Lo que nosotros Hemos soñado Durante todos estos años Como lo es El sistema Estratégico De transporte Bueno La ciudadanía Se hace Una pregunta ¿Por qué tanto Retraso En las obras Del centro histórico? Bueno mire Las obras Del centro histórico En lo correspondiente Al capítulo De vías Y espacio público Que es lo que Ejecuta el sistema Estratégico De transporte En cabeza Del CIVASAS No presentan Atraso A la fecha Nuestra acta De inicio Es decir Desde donde Inició La ejecución De nuestro contrato Data del 20 De febrero Del 2020 20 de febrero Del 2020 Estuvimos suspendidos Casi 35 días En virtud Del aislamiento Preventivo Obligatorio Decretado Por el gobierno Nacional A raíz Pues de la pandemia Los inicios Del COVID-19 Y por supuesto Tuvimos que Suspender Las obras Y esto Nos llevó A que nuestro Nuevo plazo Contractual Inicial De 12 meses Se nos corra Al 24 de marzo Del 2021 Es decir Los 12 meses Iniciales Que teníamos Contractualmente Para la ejecución De las obras Con lo cual De entrada Queda un mensaje Claro Y es Ni siquiera Hemos cumplido Los 12 meses Iniciales Que estaban Programados Y diseñados Para la ejecución De estos cerca De 4 kilómetros Que estamos Interviniendo Alrededor De todas De todas las manzanas Fundacionales Del centro Lo que pasa Es que En el sentir De la gente Digamos que Obviamente Como se han Confluido Hay varias Entidades Ejecutando Obras Porque no solamente Hemos sido Nosotros Que somos Como la última Parte Sino que Estuvo Redes Húmedas A cargo De la Alcaldía Municipal Estuvo Todo el tema De soterranización De redes Secas A cargo De las Empresas De servicios Públicos Entonces La gente Obviamente Siente Que nosotros Estamos Desde el Inicio Que fue Cuando inició La alcaldía Con la Reposición De redes Pero No es Así Nosotros Arrancamos Repito En febrero Del 2020 Solo hasta Marzo De este Año Cumpliríamos Digamos Los 12 Meses Iniciales Que nos Tocó Prorrogarlo Por 4 Meses Más En virtud De todas Esas Diferencias O Problemas Que tuvimos Con el Engranaje De las Empresas Públicas Tanto De servicios Domiciliarios Como De la Alcaldía En la Reposición De redes Húmedas Es decir Que Estas Obras Estarían Listas El Próximo Mes Teniendo En Cuenta Que Hay Algunos Comerciantes Que se Han Quejado Y Han Dicho Que Se Han Ido A Quiebra Por Estas Obras Que Están Realizándose Ahí Bueno Mire Como Le Decía Los 12 Meses Iniciales Se Cumplen El Próximo Mes Y Yo Esperaría Tener Gran Parte De Los Tramos Que Comprenden Esta Intervención Completamente Ejecutados Pero Nuestro Plazo Contractual Actual Es Julio Del 2021 Es decir Yo Tengo Plazo Hasta Julio Del 2021 Para Entregar El 100% De Las 2020 Nos Afectó Completamente A Todos Y Lo Importante Es Mirar Este Año Con Esperanza De Que Inclusive Estas Obras De Infraestructura A Quienes Más Van A Beneficiar Es A Ellos Mismos Porque Entre Más Haya Espacio Para La Gente Entra Al Centro Y Camine De Forma Segura Y Digna Pues Más Van A Adquirir Los Bienes Y Servicios Que Ellos Están Prestando Entonces Con Esperanza Con Un Poco De Paciencia Pero Con El Parte De Tranquilidad De Que Estamos Haciendo Lo Correcto Estamos Poniendo A La Vanguardia De Las Principales Capitales Del Mundo Con Sus Centros Históricos Completamente Rehabilitados Y Que Le Dan La Prioridad A Quien Realmente La Tiene Que Es El Peatón Una institución Que No Se Detiene Que Evoluciona Que Ha Enfocado Todos Sus Esfuerzos Pensando En Tu Futuro Quiere Hoy Más Que Nunca Estar Ahí Brindándote Todas Las Opciones Que Requieras Para Que Accedas A La Educación Superior Ariandina No Espera Que Las Cosas Pasen Hace Que Pasen Creamos El Plan Súmate Con El Cuál Brindaremos 17.000 Millones De Pesos En Oportunidades E Incentivos Para Que Inicies Tus Estudios En El 2021 Hemos Desarrollado Diferentes Planes De Financiación Estamos Construyendo La Sede Más Grande Del Cesar En Valledupar Estamos En Constante Desarrollo De Nuevas Tecnologías E Infraestructura Por Eso Y Muchas Cosas Más Podemos Afirmar Que Nada Nos Detiene Lo O O O O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!